Últimamente, Taylor Swift prefiere ir sola a los eventos importantes y después de que pasara sin su novio por la gala Met, rumores de ruptura han circulado en las redes sociales. Siempre que todo marcha de maravilla en una pareja de famosos, no faltan las malas lenguas para decir que han terminado. Ok, si Taylor Swift fue sin Calvin Harris a la gala Met y si ella ha pasado más tiempo con sus amigas, pero para defenderla, pues recientemente terminó su gira de 1989, así que no hay nada mejor que pasar tiempo con tus amigos. Fuentes cercanas a la pareja ya hablaron sobre los rumores diciendo que ellos aún siguen juntos y que Calvin es un chico que no necesariamente le encantan este tipo de eventos. Aparte, Calvin recientemente dijo que Taylor es fantástica y habló sobre el lugar que vio nacer a su novia diciendo, Como que me ha gustado mucho Nashville últimamente. Es muy tranquilo y jamás había ido hasta el año pasado, o sea, cuando comenzó a salir con Taylor. Así que Taylor fue la que presentó a Calvin a Nashville y nos imaginamos que cuando estos dos estén listos para formar su propia familia, considerarán este lugar perfecto para ellos. Arroba Vivian Fabiola B es mi Instagram y Twitter, ¿les gusta la pareja Telvin y creen que duren por muchos años más y que se casen? Bueno, comenten aquí debajo y luego pueden hacer clic aquí para ver lo último en chismes de que Taylor Swift posiblemente haga un papel en la nueva película de X-Men Apocalypse. Suscríbanse a Clover TV para que lleguemos a los 3 millones y nos vemos muy pronto. Pero no se vayan, hagan clic a la derecha para ver 5 canciones a que no sabías fueron compuestas por Harry Styles o a la izquierda para los 8 mejores momentos entre los novios Gigi Hadid y Zayn Malik.